Se prepara con capacitación seguridad pública para iniciar con el uso del 911. El director de seguridad pública en la isla, Gumersindo Jiménez Cuervo, calificó como benéfico estos cambios que se vienen realizando en base a un nuevo sistema de justicia penal, dentro de los cuales está el uso único del 911 para emergencias en todo el país. Sí, mira, primeramente porque, pues derivado de los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad, se van tomando acuerdos y yo creo que estos acuerdos van a, como lo hemos dicho, a la transparencia de los cuerpos de policía y que no solamente debe ser en los cuerpos de policía, debe ser en todo lo demás. Es algo que es benéfico. ¿Por qué? Porque en los C4 todo debe quedar grabado. Actualmente veníamos con modelos tradicionales. A mí me da mucho gusto que, aunque ya no me va a tocar ejercerlo, pero que los equipos que se van a traer hoy en día van a traer GPS, ¿no? Ojalá y que el C4 pueda tener el software para poder hacer el monitoreo constante de los radios que a futuro se deben tener aquí ya en la corporación. Y volviendo al sistema 9-9, al 9-1-1, que así le llaman, pero nosotros tradicionalmente le decimos 9-1-1. Ahora, nosotros la próxima semana vamos a comenzar prácticamente ya una capacitación y en la que ya vamos a tomar los acuerdos. En su momento el señor presidente hará la declaratoria pertinente. Jiménez Cuervo dijo que es por eso que la brevedad posible iniciarán con la capacitación al personal que estará como despachador en el C4. Nosotros ya desde la próxima semana vamos a empezar capacitaciones enfocadas a transitar a este sistema. A transitar a este sistema. Entonces, efectivamente, la reunión de ayer fue de coordinación, fue de acercamientos, de información general, y ahora nos compete, yo creo que como primer punto, ir empezando a capacitar lo que hemos dicho siempre. Tenemos que comenzar con las partes de arriba de la pirámide. ¿Por qué? Porque esta información es una información que debe venir bajando desde un servidor hasta el personal que forma la base de la pirámide. porque somos los que tenemos que guiar en toda esta transición hacia los nuevos compañeros. Y desde luego, yo creo que algo que hemos visto es que tenemos que emigrar más gente a efecto de tener el trabajo que se requiere en esa parte del C4 por parte de todos nuestros despachadores. Las demás formas se van a ir arreglando de una forma interna, pero sí poder, antes de que llegue la fecha, así como entraron los nuevos sistemas de justicia penal el año pasado aquí en Quintana Roo, y bueno, hoy a nivel de toda la República ya está instalado, así se está dando por partes. Y Quintana Roo son de los que deben entrar el próximo mes. Desde luego, no queremos dejarle a la administración que por la premura del tiempo vengan, porque las corporaciones tenemos que seguir la forma normal de nuestro trabajo, la forma rutinaria, y creo que sería, a lo mejor, no tanto ético dejarse lo que ellos lo vieran, cuando lo tenemos que comenzar nosotros mismos ya a estar preparados. De esta manera, agregó que está dentro de los acuerdos tomados entre gobernadores y autoridades federales que el personal de seguridad pública refuerce a los C4 como despachadores. Es parte de los acuerdos, están en los decretos, no me acuerdo ahorita el decreto por el cual fue hecho en base a la reunión del Comité Nacional de Seguridad. Son acuerdos que tomaron los gobernadores, los procuradores de justicia, los secretarios de seguridad pública, y es necesario inyectar ese personal que es nuestro, de nuestra plantilla, pero que conoce a los sectores, que conoce la forma de operar, para que ellos sean a su vez los que transmitan las órdenes a las patrullas de los sectores que tenemos en nuestra ciudad, porque es la forma de cómo conocerlo. A veces, nuestra gente, cuando detecta que alguien de fuera de extraño, de otra dependencia, le quiere dar una indicación o una orden, hay un poco de resistencia. Aquí no se trata de ofrecer resistencia, se trata de que ya somos personal amalgamado y de esa forma tendremos la mejor coordinación. Así es, entra bomberos, entra protección civil, entra Cruz Roja, todos esos números que antes teníamos a diferentes centros de emergencia, hoy se canalizan en un solo lugar. Y yo creo que ustedes, perdón, aquí me cuelgo, como a veces vulgarmente decimos, los medios de comunicación jugarán un papel importante, porque parte de nuestra estructura que antes teníamos para la recepción de llamadas de auxilio, ahora todas deben ser canalizadas al 911 o 911 para que la gente se vaya acostumbrando. Y el papel que ustedes, como medios de comunicación que impactan en la sociedad, pues es también importante. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.